Buenos días a todos y a todas. Otro 25 más nos encontramos aquí para rendir homenaje a las 20 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. Queremos renunciar que esta sociedad dentro de una estructura patriarcal hace oídos sordos y mira hacia otro lado. Exigimos a las administraciones públicas que intervengan de manera rápida, eficaz y contundente ante el maltratador. Y que ponga a disposición de las víctimas los recursos necesarios para ayudarlas a superar esta situación de violencia que las rodea. Ante esta realidad nos preguntamos, ¿cuántas mujeres asesinadas hacen falta para que la lucha contra la violencia machista se convierta en una prioridad? El terrorismo machista es un problema de todos y todas. Basta ya, ni una más. Ante el maltratador, tolerancia cero y sacamos tarjeta roja. Vamos a guardar 5 minutos de silencio. Ante el maltratador, tolerancia cero y sacamos tarjeta roja. Ante el albá. Ante el albá. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias.